Bueno chicos estamos en el cementético Y nada vamos a proseguir parece que nos tenemos que tirar por aquí Cuidado Y esto está súper bajo ¿no? Vuelta al bunker No me quería sumergir ¿eh? Pero bueno Hola ¿me dejáis subir? Ahora gracias Ahí hay algo Vale ¿Qué coño? ¿Me he caído? Ahora sí me he despertado Ah vale hay que ir por ahí Vale Acabo de verla ahora Ah ¿me dejó? Por aquí habrá otro núcleo de energía así que a ver si lo vemos Aquí dormían los soldados Sería algo así como el albergue de corazón de madre Registro Tercera batalla de California marín El enjambre llegó del pacífico Y no sé si fueron los soldados de la milicia local o los locos de la decimoquinta pero Alguien encendió la ¿no? Alguien incendió la isla de basura Tío El océano estaba en llamas Yo fui La primera oleada de robots llegó cubierta de un lodo ardiente Eso nos dio una hora o dos para matarlos en la playa antes de que el enjambre recalculara Los atrajimos al interior a la extensión de Calmar Les tiramos edificios encima, usamos PEM en la red. El procedimiento estándar. La última vez que visité California tenía cinco o seis años. La luz era como aquel filtro clásico de las redes sociales de los 40. Registro. La primera batalla del dique oriental pasó por una larga fase previa. Fue antes de lo de Kalmar, y los pronósticos eran mucho peores en el este. Durante tres semanas nos desplazamos al pueblo costero de turno para formar a la milicia local. No paraba de llover y Europa ya estaba en llamas. Bloque tras bloque siguieron construyendo barracones prefabricados hasta que atacó el contingente principal. Practicábamos ejercicios de combate con la milicia local en las calles en las que vivían. Convenciéndolos de que sobrevivirían si ponían atención. Lo peor era que había gente que se lo creía de verdad. Los optimistas no dejaban de preguntar sobre Sir o Don, como si supiéramos algo que ellos no. Juro que cuanto más hacemos esto, más nos parecemos a los robots. Solo que ellos aprenden de cada combate, y nosotros, nosotros no. Joder. ¿De la partida? ¿De la partida? Gracias por los mensajes. El tiempo de servicio pasa rápido. En cuatro meses con los recuerdos aplastantes llevo unas 20 misiones. Entramos y salimos de la costa oeste y luchamos con reclutas civiles. Están muy verdes. Su entrenamiento se resume a... Aquí tienes una Ede. Si ves un robot, le disparas. Pero se están portando. Derribamos un Horus junto a la Sexta Brigada en Playa de Litio. Nos retiramos antes de que llegaran los otros, pero ver a uno caer... Espero que saliera en las noticias. Que todos sepan que tenemos una oportunidad de cambiar esto. Debemos darle al proyecto Sir o Don el tiempo que haga falta. Entonces todo volverá a la normalidad. Sé que han pasado días. Lo siento, cariño. Los despliegues son cada vez más largos y duros. El enjambre predice cada vez mejor nuestros movimientos. Ya quedamos menos. Y tenemos que rendir diez veces por cada caído. Es como si el negocio familiar tuviera problemas. ¿Y con eso estaban cómodos? Solo que no es mi familia. Era el mundo metálico. Faltas tú. Supongo que era la costumbre. Todavía intento recordar la vida que teníamos a través de los ojos de la gente. Recuerdo cuando se alegraban de vernos. Cuando aún había esperanza. Pero todo parece desvanecerse. Ni siquiera reconozco los sitios que defendemos. La única razón por la que sigo luchando es... Por ti. Para que Sir o Don cambie las cosas. Signifique lo que signifique. Vale. Bueno, aquí parece que esto es para seguir bajando. Antes de bajar voy a ver que hay por aquí. Solo una cama. La habitación de su cacique. ¿Cacique? Es que va a hacer gracia porque claro. Ellos no saben nada de esto. Y mola mucho ver realmente. Que es lo que piensan. Vale. Pues nada. Vamos a proseguir. Lo que pasa es que me he ido muy rápido. Y quiero ver si me deja algo interesante. Una luz roja. Supongo que no hay corriente. Supongo que no hay corriente. No, pero es que está por ahí. La puerta esa. Del bunker. ¿Veis? Está ahí. Pero no sé cómo acceder hasta ahí. Pues nada. Sigamos. Esto para mí es un poco nuevo. Parece que hay que ir ahí. Otra. Vamos a abrir la puerta esa. Así que hay que hacer aquí una especie de puzzle. Extraño. Una interfaz holográfica. Debe de ser un código. Quizás deba intentar escanear objetos por aquí. A ver. Si lo dejamos como esos de abajo. Arriba, arriba. Uy, están todos arriba. Están todos arriba. ¿Eh? ¿Queríais saber cómo recuerda el reinicio del sistema geotérmico? Es así. El pájaro al norte en verano, al este en primavera, al oeste en otoño y al sur en invierno. No esperabas poesía natural de Mike, el técnico de geotérmica, ¿eh? Como siempre, desafío las expectativas. Creo que es así. No sé muy bien. Ahora... O eso al revés. A ver... Es que no sé, ahora me ha dejado un poco esto patidifuso. No tengo ni idea. Hay cuatro, ¿no? ¿Eh? 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 ¿Queríais saber cómo recuerda el reinicio del sistema geotérmico? Es así. El pájaro al norte en verano, al este en primavera, al oeste en otoño y al sur en invierno. No esperabas poesía natural de Mike, el técnico de geotérmica, ¿eh? ¿Eh? Como siempre, desafío las expectativas. ¿Lo ponemos todo al sur? O sea, ¿porque estamos en... esto está congelado? No tengo ni idea, ¿eh? La verdad. Estoy un poco... No tengo ni idea, no. Una máquina de Lia. ¿Qué? No hay otra una. ¿Qué? 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 Arriba, arriba, y abajo, y abajo, no, a ver, no, espérate. Tres cables de alta tensión y tres fuentes, ahí va uno. Vale, y ahora esta al norte, este ya no sé si al este o al oeste, vamos a probar. ¿Es así? ¿Eh? ¿Queríais saber cómo recuerda el reinicio del sistema geotérmico? Es así. El pájaro al norte en verano, al este en primavera, al oeste en otoño, y al sur en invierno. ¿No esperabas poesía natural de Mike, el técnico de geotérmica, eh? Como siempre, desafío las expectativas. A ver, vamos a probar una cosa, y si no, creo que ya lo he pillado. Creo que a lo mejor se debe de primavera, verano, otoño, invierno. A ver. Vale, pues así no es. Vamos a ver. ¿Eh? ¿Queríais saber cómo recuerda el reinicio del sistema geotérmico? Es así. El pájaro al norte en verano, al este en primavera, al oeste en otoño, y al sur en invierno. No esperabas poesía natural de Mike, el técnico de geotérmica, eh? Como siempre, desafío las expectativas. Vale. Bueno, entonces al revés este. De verdad que no tengo casi idea, eh. De verdad que estoy un poco... Ahora lo bajamos. Vamos a ver el otro de arriba. Estoy un poco... No entiendo realmente. Ahora mismo al menos yo no capto lo que quiere decir. No. La madre que nos parió. Creía que iba a coger y engancharse ahí para saltar. Ay, Dios mío. Una hostia. Bueno. A ver. ¿Cómo podemos hacer esto? Sí, 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 lo sé. Pero... Ya completamos uno. Vamos a hacer este primero. ¿Vale? Muy educativo. Vale, ya está así. Tres cables de alta tensión y tres fuentes. Ahí va uno. Vale. Norte y sur. Vale. Sí, este que es el que me raya muchísimo. Es verdad que no tengo ni idea, eh. Eh, ¿queríais saber cómo recuerda el reinicio del sistema geotérmico? Es así. El pájaro al norte en verano, al este en primavera, al oeste en otoño y al sur en invierno. No esperabas poesía natural de Mike, el técnico de geotérmica, eh. Como siempre, desafío las expectativas. He echado un vistazo a la arriba a la máquina, a ver si tiene una cosa diferente o algo. Vamos a subir. Es que de verdad que estoy un poco que... No puedo ver esto. A ver si tiene algo distinto. Pero a mí esto del pájaro y mierdas me está rayando de una manera increíble. Eh, ¿queríais saber cómo recuerda el reinicio del sistema geotérmico? Es así. El pájaro al norte en verano, al este en primavera, al oeste en otoño y al sur en invierno. Bueno, después de tanto buscar, este está arriba. Y el pájaro al norte en verano, al este en primavera, al oeste en otoño y al sur en invierno. No esperabas poesía natural de Mike, el técnico de geotérmica. Te lo dicen claramente en plan, al norte, al este, ta, ta, ta. Pero ¿por qué dices primavera, o sea, verano, oeste? O sea, es que me estaba rayando con eso. Porque es que esto es así. Como ha dicho, norte, este, oeste y sur. En fin. Eso de primavera, verano, otoño y invierno me ha dejado más mareado que un pájaro de mierda. La verdad. Eso es que es para marear, no me jodas. Porque, tío. Esto es la celula de energía. Sí, mira, ya tenemos la cuarta. Solo me falta una para llegar a la armadura antigua que encontré. Son ellos, eso seguro. Ellos no buscan respuestas. Soplo armas. No, 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 no. ¡Pero macho, qué mierda de cascabel tiene ese! ¡No, no, no, no! Ah, creía que esto era la parte de arriba de este tío. Ah, pues nada, pues voy a coger esto. ¡Joder, en serio! No hay más. ¡Joder, yo que quería fiesta! Ah, pues nada, pues vamos por aquí. Lo guardaré para el camino. Aina interesante por ahí, aunque sea un texto más o algo así. No, parece que no. Ah, vámonos ya. No, pues nada. No, no, no. Ah, mira, hay más archivos. Sé que han pasado muchos días, cariño. Lo siento. Los despliegues son más largos. Y hay que hacer el esfuerzo por todos. Como un negocio familiar, te veo en los ojos de la gente ahí fuera. Se alegraron de vernos. Aún tenían esperanza. Sigo luchando por ti. Ese era el que hemos hablado, bueno, el que hemos visto antes su voz y esos correos de voz. Informe de Estado. Novena Brigada de Respuesta Mecanizada. Oficial al mando, Teniente Fiona Murel. La moral de la unidad todavía continúa resintiéndose por los enfrentamientos contra la Plaga de Faro. Especialmente cuando dichos enfrentamientos transcurren en sectores donde reclutas civiles han sido atacados duramente. La magnitud y naturaleza de las bajas sufridas por los reclutas y los civiles no armados en esos sectores cuesta describirlas. Y presenciarlas genera un sentimiento de desesperanza en la unidad. Por tanto, solicito una vez más que los despliegues de la novena brigada se reubiquen temporalmente en instalaciones de gran valor para el proyecto Seroton. También vuelvo a solicitar una actualización de estado inmediata sobre el cronograma de Seroton. Vale. Gracias por los mensajes. El tiempo de servicio pasa rápido. Cuatro meses con los recuerdos aplastantes. Luchando con los nuevos reclutas. Están verdes, pero nos vamos apañando. Acabamos con un Horus junto a la Sexta Brigada. Espero que salieran las noticias y que vean que lo estamos consiguiendo. Tenemos que darle al proyecto Seroton el tiempo que necesite. El Horus era el que estaba aquí arriba, ¿no? El que se respedirán. Ni siquiera sé si estás vivo. Dicen que los mensajes que recibo de tu parte son tuyos, pero no parecen. Suenan como reciclados. Son solo unas frases unidas. Y no dices nada de las noticias que te cuento. La zona de contención, las mascarillas de oxígeno, los disturbios, Tierra 1. Lo que sucedió en el Dallas Babel no fueron robots. Ni siquiera me responden con franqueza cuando les pregunto si sigues vivo. Se limitan a decir que si me envías mensajes es porque sigues en activo. No es justo, Ames. No es justo que no estés conmigo cuando las luces se apaguen. Te quiero. Es muy triste. Ames, sé que te escribo mucho, pero es que estoy orgullosa de lo que haces. Aquí todos lo estamos. Nos hemos desplazado 10 kilómetros al interior, dicen que por precaución. Las clases siguen su curso, de modo que debo vigilar a Andras y a Reggie. No podemos saber dónde o cuándo luchas. Pero cuando pasa un nube tol, los niños salen corriendo a saludar. Creo en ti. Sé que nada volverá a ser como antes, pero sigo creyendo en ti. Creo en nosotros. Vale. Oh, esta es una sala de proyecciones, ¿no? Vamos primero a escuchar esto. Ahora estos son registros, no es para escuchar. ¿Qué es esto? ¿Eso? Un mapa. ¿Un mapa? ¿De qué? De nuestro mundo. El planeta Tierra, Aloy. No es plano como creías. ¿Por qué iba a pensar eso? En los eclipses, la sombra sobre la luna es curvada. ¿Nuestro mundo entonces es un globo? ¿Y se ve así? ¿Desde lejos? Ya hablaremos de eso más tarde. Volvamos a lo que nos ocupa. Los robots de Faro se propagaban por el mundo, mientras lo devoraban todo. De alguna manera, Elizabeth consiguió detenerlos antes de que fuera tarde. ¿Pero cómo? Eso es lo interesante, con el proyecto Ciro Down. No sabemos qué es lo que ocurrió. Vale, me da que aquí empieza una batalla o algo así. Así que nada, vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado, comentaros al parecido. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima, chat.